y la vida que da vueltas, bueno pues imagínense ya le estamos haciendo un homenaje póstumo, si señor, el día de hoy nada más y nada menos al señor Gerardo Díos la gente de Sonido Terremoto una de las grabaciones sabrosas que queremos enviarle por parte y conducto de Sonido Caricia es uno de los temas que precisamente así se llama como este gran sonido el sonido llamado el gigante de la zona oriente y me reviero a la gente de Sonido Terremoto vamos a dedicarle esta cumbia en su honor, la cumbia llamada la famosa Cumbia Terremoto sabor por ti ritmo vamos a bailar la cumbia terremoto para el señor Gerardo Díos si señor, con mucho respeto y cariño a través de Radio La Tremenda y la otra cara de Sonideros la otra cara de los sonidos con ECO TV sabor se llama la cumbia terremoto ritmo cumbia, 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 cumbia el fantástico sonido caricia se llama la cumbia terremoto como se baila, como dice esta noche una cumbia sabrosa tengo un terremoto que bonita rola chévere, 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 chévere vamos a Toxa esta noche vamos a Toxa la cumbia del Ingroto Amor para la banda ajena de Atletico Puebla el famoso Black King Juanito Dumbo Monsa con su apoyo con mi compadre Martinsito Chole la familia Roja Chole la familia Chole Roja y vamos a ir a la, 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 sabrosa la famosa Cari Sanzi Producciones García ya está grabando esta noche si señor vamos a darle manito Manuelito López a Sidalgo sonido pequeño innovador somos como el humo su curro subir y subir ya estamos aquí arriba para que presumir siempre sonido caricia torre organización pitubo tengo un terremoto tengo un terremoto eh, fantástico sonido caricia oye que bonito tengo un terremoto con los pulques de mi compadre el famoso chucho pulquería tremendo recreo ese bebí demasiado me siento mareado oye que recuerdos de Rola el señor Gerardo Ríos con todo el amor y el cariño que cosa esta es la fuerza de la banda para Radio La Tremenda y el cariño si señor esta es la fuerza de la banda con mucho cariño el grupo de los juniors y el cariño esta es la fuerza de la banda y el grupo Taurus y el cariño esta es la fuerza de la banda y sonido caricia se 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 el lobo se Roberto se en el ritmo escúchalo soy cumbia 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 el fantástico sonido caricia escucha que perdona Rola Radio La Tremenda 98.3 otra cara de los sonidos en Nueva York mi compadre Andrés el que tanto quiero que llegue cada mes con el amor olvidar su amor Conejo Conejo TV se nos adelanta Halloween Conejo esta noche esta noche vamos a bailar que bonita Rola tengo un terremoto tengo un terremoto vamos a bailar toda la organización NBO con el sello de la casa caricia pulquería pulquería al recreo allá nos vemos en su inauguración recién curados por dos años radio La Tremenda 98.3 pulquería al recreo un terremoto con el subimos y subimos nadie nos puede bajar con el famoso Conejo TV siempre te vamos a reñar para la chica sonrisa Nayeli Beita y Anacheli y Eddie eso lo dice la famosa Nayeli y el seguidora del Conejo TV sonido caricia ahí si todas con el pitch Conejo en todas mías en Raider Halloween mi compadre Conejo de corazón esta noche guerreros son lideras niñas boricua cambai los niños cocas desde los reyes de la hechizanza Johnny García producciones García este tema para el gigante de la zona oriente Gerardo Ríos la cumbia terremoto saludos para Pau Flores Radio La Reina solidera de parte del famoso producciones Conejo TV tengo un terremoto tengo un terremoto tengo un terremoto en mi cabeza terremoto el que sentía yo con los pulques mi compadre Chucho el fantástico sonido caricia tengo un terremoto tengo un terremoto vamos a ir internacionales únicos y originales por Arrasa Loca Forever y Sinaguaca el famoso Marro siempre contigo caricia guerreros sonideros niños boricua sacapay con el sello de la casa con todo el amor y el cariño esta es la fuerza de la banda este tema para por supuesto con todo el amor y el cariño para el señor Dopay y la señora Dulce con todo el amor y el cariño esta es la fuerza de la banda de la banda Cucu Cumbia Sergio Sergio vamos a darle bonito chévere 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 ¡Pura raza loco forever en Irabuaca, el famoso marro! ¡Pequeños sonideros guerreros! ¡Una rosa clave, raza loco forever, plus pura ley! ¡Siempre con publicidades! ¡Barrios sin sonido! ¡Diños congas desde los reyes en el Chico Alba! ¡El famoso Luis! ¡Organización Canerés! ¡Organización Sur 17! ¡Habana de Ixquibu y Panidango! ¡Ya se va! ¡Damas y caballeros, la cumbia terremoto! ¡Continuamos! ¡El fantástico sonido caricia!